Hola, el saludo para todos. Concluida ya la semana de pruebas oficiales para el Campeonato 2021, la temporada 7 de la ABB FIA Fórmula E, la principal conclusión es que vamos a tener un nuevo campeonato con mayor competitividad de lo que hemos visto hasta ahora en la historia de la categoría eléctrica. Una vez más, el más rápido de la semana fue Max Günther con BMW. Lo mismo había logrado ya en 2019. En este caso, sin embargo, los tiempos más acotados todavía. No estaba la chicana en plena recta principal de este circuito Ricardo Tormo y esto significó que los tiempos bajaran con respecto al año pasado, pero entre ellos, desde el primero hasta el número 24, menos de 0,8 segundos de diferencia. Y más aún, considerando los primeros 10 pilotos entre los mejores tiempos de la semana, del primero al décimo, una diferencia de apenas 24 centésimas. Conversamos con Max Günther, apenas se bajó de su auto volviendo a boxes. En este caso, Santiago, el año pasado fue un sueño de ganar mi primera carrera de Fórmula E. Nunca olvidaré de ser una carrera increíble. Lo disfruté. Tengo que volver un año después con el principio del campeonato, con mi segundo año con BMW, con una buena preparación. Me parece bien. Estoy más contento de esta temporada de la temporada de Fórmula E ahora y no puedo esperar a tenerlo ahí. El ahora campeón defensor de la ABB FIA Fórmula E, Antonio Félix de Acosta con DS Tichita, también estuvo entre los mejores tiempos de esta semana y nos explicaba de esta manera cómo vivió esta pretemporada para el campeonato 2021. Sí, tres buenos días de test. Muy contento con todo, todos los días. Cada vez que intentamos hacer una vuelta buena, ahí íbamos para adelante. Por eso, confiante que tenemos un coche bueno y estos cracks aquí por detrás trabajando muy, muy bien. Y nada, muchos test para llegar bien preparados a Santiago, pero vimos que una pareja ultracompetitiva con todos los pilotos en setedécimas y es increíble. Creo que va a ser la temporada más divertida de siempre, pero nada, aquí estamos para pelear. Desde ahora y hasta la segunda semana de enero 2021, todos los ojos están puestos en Santiago de Chile para el comienzo de la temporada 7 en lo que será el primer campeonato mundial FIA. Desde Valencia, saludos para todos. Nos vemos en Santiago.